hola soy diego estoy con mi amigo marcelo mientras todos estamos cuidándonos en casa tenemos unas recetas fáciles y rápidas para preparar un buen desayuno vamos a preparar unos deliciosos pancakes y los ingredientes para cuatro personas son dos huevos media taza de azúcar una taza de harina media taza de leche dos cucharadas de mantequilla y una cucharadita de polvo de hornear batimos la mezcla si lo hacemos de manera muy rápida y homogénea hasta conseguir una textura sin grumos una vez lista nuestra mezcla pues la ponemos en el sartén agregando un poco de aceite y mantequilla tenemos listos ya nuestros pancakes los cuales los vamos a decorar con un poco de miel de mora un poco de chocolate y pueden hacerlo en su casa con lo que tengan no es para complicarse puedo hacerlo con un poco de miel si tienen entonces esta es nuestra decoración tenemos aquí un poquito de hojitas de menta y una ovilla este es el delicioso pancake que hemos hecho hoy por favor disfrútenlo y quédense en casa